La respuesta un poco que alguien dio ahí, de mantener el diálogo justamente, de hacer como en San Francisco estas hoaxes, de compartir ideas, de sentarnos, porque no tenemos que hacer ideas, como algo, de poder hacer algo. ¿Y la sociedad? ¿Estoy en tu cargo en el tratado? ¿Cómo se va a vosotros? No, pero es bienestar social, es coordinadora de bienestar social. Estoy ligada a Recursos Humanos, pero yo no me tengo que ver con los roles, ni las multas, eventualmente si me los mandan, no, no. Bienestar. Sí, no, por eso, eso no tenga nada que ver conmigo. O sea... Mira, eso no lo he hecho acá.